Por la sexta fecha del torneo municipal de escuelas de fútbol en Copa Runin, el deportivo Cacupemí, dirigido por el profe Joel Villalba, recibió en su feudo a la escuela Villa Rocío del profesor Javier Portillo en la categoría 2009, donde comenzó a mover Villa Rocío. Cacupemí, de pelota a parada, a través de Lisandro Burgos intenta el disparo, pero le sale fuera del arco. Villa Rocío intenta salir jugando, despierden el balón en la zona media y fue el barrio, carga arriba y aprovecha de primera Manuel Oceda, convirtiendo así un golazo para la apertura del placar para el conjunto de Cacupemí. Se comenzó bien, el compromiso, en otro desborde por derecha, vuelve a aparecer Barrios, cruza ese esférico del área y de primera también le pega Axel Díaz para anotar el segundo del equipo de Cacupemí. En un tiro libre, Burgos vuelve a intentar el disparo y sobre la línea salva la saga de Villa Rocío, despescando ese balón fuera del área. Cacupemí vuelve a generar la contra, Oceda profundiza la jugada por izquierda, cruza ese balón en la zona del área, donde Burgos controla el balón y hace la pared con Barrios. Este devuelve el balón y define con mucha categoría a Lisandro Burgos para poder anotar el tercero de la cosecha de Cacupemí, que volvió a aparecer por el andar y del izquierdo junto a Isidro Franco. Desprende el remate cruzado y sobre la línea empuja Joel Barrios para colocar el cuarto gol de esportivo Cacupemí. Barrios vuelve a generar junto a Lucas Duarte, que volvió a abrir para Barrios. Este levanta el esférico para Lucas, que cabecea el arco y el portero atrapa sin problemas ese balón. Axel Díaz recupera ese balón y se anima quitando el sablazo que el portero de Villa Rocío desvía al córner. Ese esférico, Cacupemí vuelve a presionar en el área buscando los espacios donde aparece con toda la potencia de Isidro Franco para convertir el quinto gol del conjunto de Cacupemí, que iba con el 5 a 0 en el escorre. Villa Rocío vuelve a perder en la pose del esférico y aparece dominando ese balón. El cañonero Mateo Fernández, que con un fuerte remate, vence al portero para poder aumentar el sexto gol de la cosecha de Cacupemí. Que volvió a aprovechar un disparo de Joel Barrios, quien remató y se fue metiendo en el arco para el séptimo gol del equipo de Cacupemí. En el noveno, llegó desde un cruce de Díaz en el área y empuja a Lucas Fabián Duarte para colocar el 8 a 0 del escorre. Desde un tiro de esquina, lanza del área y de cabeza empuja Dudú Mendoza para convertir el 9 a 0 transitorio del equipo de Cacupemí. Villa Rocío trata de salir de la presión, pero vuelve a recuperar Joel Barrios y con un fuerte disparo, sentenció así de esa manera la goleada del 10 a 0 en esta categoría. Juliano, gran victoria del equipo, ¿eh? Sí. Sí, mérito de los aspectos del entrenamiento, está dando todo, ¿eh? Sí, todos los días practicando. Sí, se nota que hace rato tuvimos un jugo juntos, ¿eh? Sí, hace... ¿A quién le dedicaste el juego? A mi mamá y a mi papá. Mateo Fernández. Bien, pero gran partido de los muchachos. Sí, jugamos muy bien, practicamos siempre todos los días con mucho esfuerzo. Sí, y la entrega también tuya para como si no juegas. Sí. ¿A quién le dedicaste el juego? A toda mi familia. ¿El gran partido de los muchachos? Sí. Muy fácil fue, pero igual nomás ganamos. ¿Este productora lo entrenamiento? Sí. Todos los días practicamos bien, gracias a mi profesor, que nos entrenamos muy bien. ¿Es un buen grupo también? Sí, muy bien. ¿Y la mayoría no es un jugador? Claro. ¿A quién le dedicaste? A mi mamá. ¿Listo, felicidades? Sí, gran victoria, estamos siempre practicando a full acá con el profesor. ¿Y a quién le dedicaste el juego? A toda mi familia. ¿Listo, ¿cuál? ¿Y a otro campo? ¿El campo? ¿El campo? ¿A quién le dedicaste el juego? A mi papá que está en el cielo. Sí. ¿Y luego, ¿qué puestas? En delantero derecho. En delantero, ¿no? La victoria es productora del buen dado de esta nacional. Sí, gracias. En la categoría 2008, entre los de Cagupemi y de Villarrocio, los chicos de Cagupemi no desentonaron también en esta categoría que comenzó con la insinuación del equipo celeste. Alan mete el balón por derecha para Giovanni. Toca por medio para que Juan Gabriel Vázquez ingrese en el área y en el remate careció de efectividad saliendo fuera del arco. Ya en el segundo avance presionan la salida y por derecha Giovanni Tesaro dispara y convierte para el conjunto de Cagupemi para el 1-0 transitorio. En la zona media, toma posesión el balón Juan Gabriel, donde se anima, trata de ceder, pero la saga despeja y recupera ese balón. Disparó descolocando al portero para poder anotar el segundo gol del conjunto de Cagupemi. En la zona media, gana el apoyo del balón Erwin Duarte, que se proyecta por izquierda aludiendo a sus marcadores. Quita el remate que venza el portero para anotar el tercer gol del equipo del esportivo Cagupemi, quien iba con el 3-0 en el placar. Lilla Rocío genera el contragolpe, donde el chico 10 intenta, pero el porterito Lucas contiene sin problemas ese balón. Cagupemi vuelve a ilvanar la jugada en la zona media y Mateo intenta sorprender con el disparo, desde el balón se fue muy alto. Cagupemi vuelve a cargar en el área y el porterito se le escurre de las manos ese balón y empuja a Giovanni para poder establecer el 4-0 del equipo del esportivo Cagupemi. En el segundo tiempo, en otro avance por izquierda, cruza Franco en el área y aparece Alejandro Jiménez, que con un disparo anota el quinto gol del equipo de Cagupemi. En otro desborde por izquierda, vuelve a meter el balón en el área y desde la saga despejan. Tiene el rebote, así como venía el ERTEGO con todo Erwin Duarte, para poder sellar la goleada del 6-0 definitivo y el gran triunfo del esportivo Cagupemi. Sí, pudimos forzarnos y gracias a Dios pudimos ganar. Gracias a nuestros compañeros y pudimos sacar la victoria. Bueno, ¿a quién le dedicaste a tu grupo? A mi mamá y a mi tío, a toda mi familia. ¿Pero gran victoria, David? Sí, gran victoria. Sí. ¿Y la entrega de parte de todos los intentos para quitar el grupo de Cagupemi? Sí, no sé nada. ¿A quién le dedicaste a tu grupo hoy? A mí, no. En la categoría 2006, en un partido bien reñido entre Cagupemi y Villarrocío, quien fue el equipo que arrimó los primeros minutos en la primera llegada, pero sin suerte en la definición. Cagupemi llega a generar en un cruce del área y sale el portero cortando la jugada de peligro, despejando así ese balón fuera del arco. Villarrocío genera la situación de llegada y sale cortando el defensor Roque, quitando ese balón fuera del área. Marcelo Segovia aparece en el área, quitando un sablazo para poder convertir un golazo para el conjunto de Cagupemi, para el 1-0 en elenco celeste, donde en otra acción pudo aparecer Marce, quien remató de primera y el portero desvía la trayectoria del balón al córner. En otra acción, otra vez el 10 de Cagupemi llegó, pero esta vez le dio muy mal a ese balón. Cerrando así el partido con la victoria del conjunto del esportivo Cagupemi, quien ganó por la mínima diferencia de 1-0 en esta categoría. Sí, Marcelo, muchas felicidades, gran triunfo del equipo. Gracias. Sí, espero del buen trabajo que vienen a estar listando, de tratar de marcar un poco siempre la diferencia y quitar los triunfos. Sí, sí. ¿Cuántos años, Dolomé? Cinco años. Cinco años. ¿Estás listando acá en la escuela? Sí. Ahora ya están listando una oportunidad también para estar en nuestros equipos. Sí, si Dios quiere. Mucho esfuerzo y solución. Gracias. Un buen partido. Falta gol no, pero ganamos. Sí, lo importante es seguir sumando en este campeonato. Sí. ¿Esta posibilidad le da para ir a buscar en los equipos de campeonato? Sí, ahora vamos a concentrarnos en el partido que viene y a ganar. Sí, yo quiero. Suerte. Gracias. ¿Vienes aquí en el gran victoria del equipo? Sí. Gracias a Dios por ganar y primeramente les felicito al equipo por hacer un gran trabajo todos los días ante el Noto Aful. Y nada más. Felicidades. Fernando Valenzuela, gran victoria del equipo. Sí, estuvimos preparándonos en esta semana para ganar y ahora tenemos que prepararnos para salir campeón. Sí, una categoría ya muy competitiva. Sí, tenemos muy buenos jugadores y podemos campeonar. Gracias por ver el video. Gracias. Necesitamos un buen publiclyiman. Gracias por ver el video.